Cuba Información Yo te espero bajo los signos rotos del cine cantonés Yo te espero en el humo amarillo de una estirpe deshecha Yo te espero en la zanja donde navegan ideogramas negros que ya no dicen nada Yo te espero a las puertas de un restaurante en un sec de la Paramón Para una película que se filma diario Dejo que la lluvia me cubra con sus raíles de punta Mientras presiento tu llegada En compañía de un coro de unucos Junto al violín de una sola cuerda De lita y po Yo te espero, pero no vengas Porque lo que yo quiero realmente es esperarte Bueno, he comenzado el momento poético de hoy Leyendo este texto Yo te espero un poema de ese gran intelectual cubano Miguel Barnett Miguel Barnett es uno de los grandes intelectuales cubanos Es el presidente actualmente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba Y ocupa este cargo desde el año 2007 También es el director de la Fundación Fernando Ortiz Bueno, pues Qué decir de Miguel Barnett Él nació en La Habana Igual que José Martín, 28 de enero En este caso de 1940 Es poeta, es narrador, es ensayista Y es uno de los grandes estudiosos de la etnología cubana Entre sus libros Pues tiene, bueno, tanto libros de poesía Como ensayos, como novelas Voy a mencionar algunos de estos libros que he escrito Por ejemplo He escrito Carta de noche, Carta de noche, Mapa del tiempo Viendo mi vida pasar Con pies de gato Y Actas del final Estos son libros de poesía También hay que decir que Existen dos películas De la filmografía cubana Muy importantes Que están basados en novelas Escritas por Por Miguel Barnett En este caso La película Gallego Y más famosa aún La Bella de la Alhambra Esta gran película cubana Que está basada en su novela Canción de Rachel Que fue premio Esta película del Festival de Cine de La Habana Y también obtuvo en el año 1990 El premio Boya Aquí en España La mejor película extranjera También es una persona Cuya obra Se relaciona A las de importantes intelectuales cubanos Como Argelier León, por ejemplo Como a Miguel A Nicolás Guillén Alejo Carpentier Por ejemplo Bueno Ha trabajado, como decía Durante muchos años En la Unión Nacional de Escritores y Artísticas De Cuba También es Premio Nacional de Literatura Que es un premio que obtuvo en el año 1994 Tiene un libro muy importante Una novela muy importante De 1966 Que es la Biografía de un Cimarrón Que es una de las más conocidas Y bueno Tengo que decir de Miguel Barnett Que es uno de los escritores vivos Tal vez el escritor cubano Vivo más Más publicado en todo el mundo Bueno Voy a seguir leyendo poesía De Miguel Barnett En este caso Un poema muy conocido Que se llama Che Y dice Che Tú lo sabes todo Los recovecos de la sierra El asma sobre la hierba fría La tribuna El oleaje en la noche Y hasta de qué se hacen los frutos Y las yuntas No es que yo quiera darte pluma por pistola Pero el poeta eres tú Voy a leer otro texto Que se llama Ante la tumba del poeta desconocido Y dice así Ante esta tumba Inclínate pastor Y arroja tus semillas Haz tu mejor discurso Hombre de barricada Ante estos huesos verdes Ya del modo de la noche Y tú mujer Recuerda que aquí Yace uno Que cantó a tu belleza Solo con un cuarto oscuro De una casa de huéspedes cualquiera Niño gentil Deposita aquí Tu flor pequeña Esta es también La tumba de un soldado Y para terminar Voy a leer un poema Que le dedicó Miguel Barnett A ese otro gran músico cubano Bola de nieve Este poema se llama Oriqui para bola de nieve Un canto fúnebre Y dice Caballero de Olmedo Juglar herido Por la flecha de Ochoz y el cazador Ven en tu trineo de yaguas Y enciende las calabazas Dueño de la fragua Y del colmillo del jabalí Sumérgete en la espuma De las cinco palanganas de Ochún Entra con tu caldero de cobre Al monte Carulé Apaga los grillos Estruja las esponjas Que aquí estamos Flautas arcángeles Péndulos silbantes Para oír como crujen Tus viejos caracoles Vamos Despréndete de los cascos Salta estremecido Del puente a la Alameda Y déjanos tu capa De lagarto raída Tu ronquera ancestral Tu canto antiguo Zumba la curiganga Mi negro Zumba Zumba la curiganga Mi negro Zumba